¿Ansioso? Sí, sí, con ganas de jugar. Hoy hicimos prácticas de fútbol y nos fue bien, así que nada, entrenando duro y tratando de tener la posibilidad. ¿Qué pide Ramón? Que seamos un equipo ordenado, que presionemos mucho arriba, que abramos la cancha, tenemos dos laterales con los dos volantes bien abiertos y tratar de hacer eso, de abrir la cancha y de jugar. ¿La línea de tres te queda cómoda, te gusta? Sí, yo estaba más acostumbrado porque en inferiores y en reservas más jugamos con línea de cuatro, pero ahora Ramón decide jugar con línea de tres, así que nada, hay que acostumbrarse y tratar de hacerlo mejor. ¿Qué tipo de jugador sos? Por ahí para el público grande de River que no te tiene tan visto. Nada, trato de ser, tratar de estar atento a la marca, tratar de anticipar, de ser rápido y tratar de tener un buen jugadero en más áreas. ¿Se piensa cuando te vas a dormir, cuando estás acá en la concentración, en la posibilidad de debutar, de ponerte la camiseta, de salir a la cancha? Sí, lo pienso todos los días, no solo cuando estoy acá, más estando acá ahora que están los partidos de verano, tratar de tener esa posibilidad y de mostrar al técnico que estoy en condiciones de pelear en un puesto o de hacer recambio para cualquier posición. Gracias. 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 Gracias.